¿Quién en su vida no ha escuchado a Bob Marley? Una canción cualquiera de Bob Marley es un patrimonio cultural americano. Don Robert Nesta Marley, le recomiendo que si muchas veces han escuchado sus canciones pero no le han puesto atención a las letras, que la próxima vez que la vean en alguna de YouTube, Spotify o cualquiera de estos, se sienten a ver las letras, lo que dice este man, por algo le decían el profeta. Y fue este man que sacó el movimiento obrero desde Jamaica, se fue a Inglaterra, tuvo épocas con punqueros como Sex Pistols y otro montón de cosas. O sea, ese man es un personaje muy grande, muy teso y a mí particularmente esta película me gustó. Cuenta la parte final de su vida, desde cuando le hicieron el atentado, que le pegaron un tiro a él y a la mujer y al manager, hasta el momento en que muere. Particular es que cuando el hombre le dicen que tiene un melanoma en el dedo gordo del pie, él dice que su religión rasta no le permite mutilación, entonces no se deja amputar para poder pararle su cosa. Pero cuando ya decide hacerse su tratamiento, es un médico alemán el que le termina haciendo tratamiento, el man se le cae en sus rastas, el man hace sus quimioterapias. Y el man estaba intentando llegar a Jamaica, a morir a Jamaica, pero se quedó en Estados Unidos. En Miami. One Love, una película que Blanco me estaba contando ahora que todavía está en algunas salas de cine. Sí, sí, sí. Puede verse en algunas salas de cine, o si no, esperar pues que llegue a las plataformas. Ya están todas las plataformas. Ah, ya están las plataformas. Ya están todas. Ok, ya es más fácil, cada vez más fácil verla, pero la recomendación siempre es vayan a cine, muchachos. Es que eso como en el cine no hay. Yo les puedo decir que la vi no una, sino dos veces en cine. Me gustó mucho, la primera vez me fui y me quedé con un montón de datos y detalles y la quise volver a ver. Muy buena la banda sonora, muy bueno el sonido, me gustó muchas cositas en particular. Y le abono al actor el riesgo de hacer la interpretación de Bob Marley. Se llama Kingsley Benadir. Kingsley Benadir, la película está dirigida por Reynaldo Marcus Green, que dirigió King Richard, la película de las hermanas Williams. Bien, vamos con nuestra.